¡Gol, gol, gol de Barcelona! ¡Sigue ese himno del FC Barcelona, emperador del continente! ¡La ruta y destino, la ruta y destino! ¡Messi para Iniesta, Chudiniesta, gol! ¡En qué la mesi, en qué la mesi, en qué la mesi! ¡Vol, gol, gol, gol! Buenas tardes, amigos, me gustó. Lunes 8 de abril de 2024, emitiendo desde los soberanos estudios centrales de Champa Barcelona Radio, Marc Trescens, Arimayol, Don Juan Fontes y el viejo Cerf, comenzamos el episodio 2x27. El 27 de Viran Morros, especialista defensivo que ganó todo defendiendo nuestro escudo en el deporte de la camiseta apretadita y, ojo, porque resulta que su abuelo, Fernando de Argila, también jugó en el FC Barcelona en dos secciones. Nada menos, primero en la sección de baloncesto y, posteriormente, en la de fútbol como portero, incluso llegó a ser internacional. El 27 de Juan Carlos Moreno, integrante de la quinta del Mini, seguramente de todos ellos el que tuvo una carrera menos brillante, dio buen rendimiento, sobre todo en Numancia. El 27 de uno de mis jugadores favoritos, Mario Rosas, el bueno era Mario, se suele escuchar por parte de integrantes de un equipo en el que estaban Puyol y Xavi, entre otros. No triunfó, entre otras cosas, porque, bueno, le apodaron Mario Four Roses y, básicamente, porque no quiso. Pero, bueno, eran 167 centímetros de clase mundial. El 27 de Roberto Trasorras, la brujita del Mini, un gallego que jugaba al trote y que era muy bueno, pero no le dio para jugar en el Barça. Cuando salió de aquí, el Madrid lo fichó para su filial, pero tampoco tuvo continuidad. Hasta que no llegó Paco Gémez al Rayo Vallecano, no se asentó en el fútbol de élite. Tardó unos añitos. El 27 de Carlos Peña, lateral izquierdo que hizo carrera en segunda edición y que acabó su carrera en la Indian Super League. El 27 de Oscar López, lateral derecho que tenía un cañón en su pierna, como mostró en Betis y Lacho, entre otros. Es el actual entrenador del juvenil A y hablan maravillas de él. El 27 de Pitu, no de Pitu Abril, que vive por aquí al lado y a veces nos lo cruzamos, sino de Pitu Comadevay. Mediocentro que debutó con Frank Reichardt en San Mames y también jugó en la Superliga India. Mucha gente se va para allá. El 27 de Jordi Gómez, mediocentro que se buscó la vida en el fútbol inglés, búlgaro y chipriota. El 27 de Bojan Krikic, un tipo interesante, niño prodigio de la cantera, donde tenía todos los récords de goles. Ganó la Champions, fue clave en la liga del año de Ibra, pero no cumplió expectativas que eran altísimas. Y que hubiera sido si ese gol anulado, no se sabe por qué contra el Chelsea hubiera valido. El 27 de Pedro Rodríguez, que fue quien acabó adelantando por la derecha a Bojan, jugador increíble por esfuerzo, calidad y oportunismo. Titular en el mejor equipo de la historia del fútbol. Nunca vi un chute de Pedro que fuera muy lejos de la portería. Un mito. El 27 de Manuel Agudo Durán, Nolito. A muchos les sorprenderá que hubiera jugado en la cantera del Barça y que dispusiera de algún minuto en el primer equipo antes de llevar su fútbol y magia a Benfica, Manchester City o Sevilla. Hay quien discute si es el mejor jugador de la historia del Celta de Vigo y seguramente lo sea con permiso de Mostoboy. Sin duda se hubiera llevado muy bien con Mario Rosas. El 27 de otro de mis favoritos, Gerard de Ulufeu. ¿Qué pasa? ¡Neeeeeeen! El de Río de Arenas fue durante años la gran promesa de la cantera e incluso de la sección española donde se discutía el estrellato con el gran Gesé. Extremo brillante, veloz y con gol. No triunfó, ves a saber por qué. Igual si googleáis De Ulufeu bailando encontráis uno de los motivos. No lo sé. El 27 de Patrick, central nacido en Mula, Murcia, que lleva nueve temporadas en la Lacho. El 27 de Adama Traoré, el extremo culturista del Hospitalet. Un espectáculo verle correr y un jugador muy válido, aunque con poco gol. A sus jugadores suele faltar pausa, pero cualquiera se lo dice. El 27 de Juan Cámara, de Jaén, centrocampista ofensivo de mucha caridad. Actualmente está en el Badalona Futur, después de haber jugado en ligas como la rumana, polaca o de Azerbaiyán. El 27 de Wilfried Kaptún, uno de los cameruneses que Eto'o trajo al Barça a través de su fundación y juega actualmente en el fútbol chipriota. El 27 de Juan Miranda, lateral izquierdo de mucha calidad al que el ahora añorado por algunos Ernesto Valverde se cargó totalmente. Un buen jugador al que el Barça sigue atentamente porque ganaría dinero si el Betis lo acaba traspasando. El 27 de Carlos Pérez, extremo inquieto que pasó por la Roma antes de llegar a Vigo. El 27 de Ilash Moriba, máximo ejemplo de que casi todo lo que rodea al mundo del fútbol da asco. Sus agentes quisieron ganar su comisión sí o sí y mandaron al chavar a Leipzig, donde algo debieron ver muy chungo en su actitud para quitárselo de encima sin casi hacerlo jugar. Hay una historia que circula que cuenta que mientras está en la camilla para recibir masaje, exigía que le dieran uvas como si de un emperador romano se tratase. De ser titular en el Barça a ir de sesión en sesión a Valencia o Getafe, buen ejemplo para cuando los chavés de cantera se quieran ir. El 27 de Yusuf Demir, uno de los extremos derechos austriacos más famosos de la historia, pero no el que más. Nos pude meter en la siguiente fase de Champions, en el debut de Xavi contra el Benfica, mandando un balón a la mismísima escuadra. El 27 de Lazar Karevic, portero que juega actualmente en Nobisat. Y el 27 del mayor talento que ha dado la masía desde que salió el mejor jugador de todos los tiempos. No vamos a comparar, vamos a disfrutar lo que nos regale la Minyamal. El jugador que llevará el 10 en la inauguración del Kaunou, un genio de 16 años que si no se vuelve loco marcará una época, su época. Y nada, pues jornada sin liga a dos días del partido contra el PSG. Hoy soy yo el que viene en pijama y saluda a mis compañeritos, Martres Sens, Ani Mayol y Joan Fontes, ¿cómo estáis? Muy bien. Como si yo fuera canteano y tengo que elegir entre el 26 del otro día y el 27, tengo clarísimo que me quedo con el 27. Y diría que hay cositas, ¿eh? Hay cositas, hay cositas. Bastante mejor. No, va bien porque te entieras de dónde está esta gente, ¿no? Es decir, al final te suenan de algo, de hostia, sí, este tío lo tenía y bueno, está la India. Sí, si no fuera por Transfer Market y estas web, claro, imposible porque la mayoría acaban lejos de... De todos, el que me ha sorprendido es Patrick, que me sonaba como central del Barça, pero no sabía que llevaba nueve años en la Lacho. Sí, sí, a buen nivel. Yo pensaba que era Patrick Sufo, que era un ex jugador del Barça desde hace muchísimos años, también del Barça B. Sí, hacía que había un Patrick que decían que era el mejor juvenil de España, que estaba en el Atlético de Madrid cuando Jesús Gil... A Patry, Patry. Patry, es verdad, es a Patry. Pero no sería que el del... Que luego acabó en el Extremadura. No, el del pelo aquel. No teníamos un Patrick que iba con una melena, era rubia. También, es verdad, sí, pero también a Patry, creo. Patry, sí, un tío así. Pero bueno, sí que leyéndote, bueno, te acuerdas de muchos y ves que, joder, lo difícil que es llegar, es lo que decimos siempre. Y la anécdota de Ilías es acojonante, ¿eh? La anécdota de las uvas. Ah, de Ilash. De Ilash, murió. Ah, de Ilash. No sé si me he dejado a Ilías a Comach. Ahora me suena que lo había visto y creo que también lo llevaba y... Nos vacunó este año, por cierto. Sí, sí. Ese día nos vacunó medio Villarreal, nos me dieron cinco. ¿En la India cuánto deben pagarte? O sea, ¿se cobra más pasta en la India que en un segunda B, por ejemplo? Sí, seguro que sí, ¿no? Entiendo que sí, porque si no, no te irías a la India, no sé, que te hagan muchas inquietudes. Podiendo jugar en el Málaga, te vas a ir al Mumbai Football. Hombre, igual el Málaga sí que paga más que un equipo de la India, no sé, pero hostia. No, pero yo que sé, sí. Yo supongo que sí, vamos. No creo que sea a nivel de Arabia o la MLS. Pero bueno, pero ganarte, no sé, es que en la India 3 o 4 mil euros es un pastizal en la India, ¿no? Sí, también. Bueno, salvo que seas informático y en Bangalore que cobran la fortuna, porque en la India están los informáticos de Bangalore que cobran 20 mil al mes y luego los otros que cobran 3. Entonces, pero no sé, ahora tienes que tener cojones, ya parece la India, tío. Sí. Bueno, es que cuando eres futbolista, todo lo que puedas apurar... Díselo al amigo nuestro, ¿cómo se llamaba? Hostia, que estuvo en 14 equipos. Sí, Galán, José Galán. El otro día vi, que no lo he visto todavía, pero hay unos chavales que se llaman Offsiders, que tienen un proyecto muy guapo, que es muy interesante, que pían a futbolistas, que no tienen por qué haber sido de primer nivel. Pero bueno, están ahí dos horas y medio con ellos y les sacan bastantes cosas, porque muchos a lo mejor han jugado, ¿no? Compartir vestuario con Messi y tal, y te cuentan, ¿eh? Es bastante interesante. Yo lo sigo y son muy chulos, son muy chulos. El de Galán hay que escucharlo a falta de que un día lo podamos hablar con él. Bueno, jornada sin fútbol, ¿cómo habéis pasado el fin de semana? Pues yo muy tranquilo, la verdad, porque estoy bastante pasota. No debería decirlo, debería decir que, wow, como me mola, it's kind of more, kind of page. Pero es que estoy un poco pasota y como me da igual que me da lo mismo, pero bueno, como me gusta hacer podcast y tal, pues me he venido hasta tarde aquí. Yo lo paso mal, ¿eh? A mí se me ha hecho bola. Menos mal que al menos estaba la premium, no es como cuando para el seleccionaje entonces sí la odio. Es que al final, ayer oí a una, no sé qué cadena era y decían sobre el tema de la Champions, si era mejor llegar como llega el City o llega el PSG que son compartidos. El City, ¿te acuerdas la semana pasada? Tú mostrabas una preocupación que compartíamos todos. Pues al día siguiente le mete cuatro al Aston Villa y luego juega contra su bestia negra, que es el Crystal Palace, que se le da fatal, y le vuelve a meter cuatro. Con lo cual llegan, vamos a decir, con un chute de moral importante, con un de Bruyne a full y tal, aunque es verdad, con alguna baja. Y nosotros creo que Barça y Madrid en las últimas tres semanas han compartido. Entonces no sé muy bien, no sé con qué me quedo de las, si con una o con la otra. Yo casi prefiero llegar más rodado. Bueno, pero ayer hubo un básquet, es importante, ¿no? Un clásico, luego también estaba el Barça B. Bueno, había cositas. Sí, no, no, si hoy en día no te puedes aburrir. No, si tú no para ti no. Incluso estaba el español. No te aburres, hoy en día no te aburres. Pero bueno, vamos a ver nuestros gallinas. Vámonos. Yo me pondo gallina de piao. Ari, bueno, empiezo por algo que yo soy muy obseso en esto. Y el otro día me alegré en los dos goles de la final de la Copa. Los dos están bien finalizados, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que si fuera entrenador de fútbol, que por suerte no lo soy, cada chute que hace un jugador a la portería, yo le preguntaría en una repetición qué buscaba, ¿vale? ¿Dónde iba el balón? Sí, porque están... Como en Villar, ¿no? Claro, están los que la ponen, como Dani Rodríguez en el primer gol, que es que ve y la pone. Y está el de Embele de turno, que le dice Embele, que reventaba el balón sin ton ni son. Estamos llamando muy al mal de games. Ya, ya, ya. Ahora lo colocará. Puede meter un hat-trick. Ahora lo colocará. La semana que viene. Pero como digo, yo hablo de lo que he visto. Yo la bola no la tengo. Si mañana mete... Pero hay auténticos desastres, ¿no? Entonces, bueno, Sancet también. Entonces, bueno, pues hay un llamamiento a la gente que para mí han sido los mejores definidores, que eso no significa goleadores. Significa que tiene una clarividencia delante de un portero bestial. Entonces, voy a decir alguno. Uno que para mí es el... Evidentemente Messi es el número uno, porque Messi no chutaba. Messi la ponía, apuntaba. Y si apuntas, tienes tres opciones. O que vaya gol, o que pegue en el palo, que te la saque el portero con la yema del dedo, o máximo que se te vaya un palmo. Pero no se te va más, ¿no? Es decir, si tienes buena puntería, ¿no? Entonces, para mí Messi ha sido el mejor, ¿no? Luego, para mí, recuerdo, voy a dar otro nombre que para mí era absolutamente descomunal, que era Pedrito, Pedro Rodríguez Ledesma. Era otro que tenía una clarividencia más con las dos piernas, que difícilmente chutaba, las ponía. Ronaldo Nazario, porque tiene una cosa fantástica que no le tira a nadie, que es que chutaba tres metros antes. Es decir, normalmente cuando uno encara al portero, Ronaldo tiene dos jugadas. O lo sentaba con la cintura y lo dejaba muerto en el suelo. O incluso, a veces, desde la frontal, cuando dices, coño, sigue y ha chutado, pero tienes mucho más ángulo de tiro. Que si te encima al portero, vas perdiendo, ¿no? Ronaldo esto lo hacía de la hostia, ¿vale? Titi Henry, obviamente, también lo tengo por un finalizador magnífico, siempre al palo largo. Y hay una cosa que alguien que me ha gustado mucho y que para mí ya lo hace definitivamente el Yaya Lea Oera, que es lo que está haciendo Mbappé, que es que cuando tú tienes una tendencia de ir de fuera adentro a la izquierda, tú normalmente vas a palo largo de rosca. Y me enteré, porque esto lo explicó Mbappé, que fue Pochettino que le dijo Kylian, es decir, está muy bien lo que haces y tal, pero coño, como Messi. Es decir, siempre vas al palo largo, que es la lógica, ¿no? ¿Por qué no empiezas a ir a palo corto? Y eso es muy difícil, ¿no? Y Mbappé lo está haciendo de la hostia, que es como finta con el cuerpo, te amaga el palo largo y te la pone al corto. El portero normalmente es que ni se tira, se queda estático. Y esto lo hace de maravilla Mbappé y es ahí sí que, bueno, nos la podemos comer, porque no sabe si te vas a ir por derecha o por izquierda en el tiro, ¿no? Y nada, el otro día me acordé de esto, que soy bastante... Yo siempre digo que cuando veo un tío de eso es que revienta el balón. ¿Qué parada el portero? No, parada no, has tirado el muñeco, tío. La he pegado aquí. O sea, déjate de historia. Ni parada ni hostia, estás chutao mal, porque si la colocas... Como a Pedro, no sé si os acordáis de aquel gol que hizo en la Supercopa contra Shakhtar Donetsk, que le caen balón en el área y directamente la toca y la pone ahí en donde, ¿sabes? Donde el portero no va a llegar nunca. Eso es un poco lo que reclamo de los delanteros. Bueno, hasta ahí mi gallina de hoy. El otro día estoy viendo goles de Ronaldo el Bueno cuando pesaba más de 100 kilos en Brasil. Y eran así todos. Claro, ya no... Chuta desde la frontal con el interior, chuta de asegurar, golazo. Y el gol del Mallorca me recordó al de Villas o que el de la final. A la final de la Champions. O que el de... Este quizá es más difícil porque lo difícil ahí es saber cuánto tiempo tienes para prepararte. Eso al final lo difícil y lo que hace que todo el mundo se precipite. Pero sí es verdad que fueron dos goles de... Bueno, incluso el que le anula a Nipo. Es maravilloso. Que no hace lo que decimos de Mbappé porque la tira al palo largo. Pero ahí País solo tiene palo largo. Pero son los tres con el interior para asegurar el tiro. Voy con mi... Tengo dos. Tenía una, pero ahora me he encontrado otro. Mi gallina de pies que me acaba de regalar, amigo MacRebo, que consiguió a través de su familia de barbastro esta bufanda. Hostia. Pena que no sea de escuela el barbastro, que es el tío con barba, que es lo que más me flipaba. Pero bueno, está muy guapa. Gracias a Pablo, que es el que me ha conseguido. Y gracias a MacRebo. Y el otro es que, bueno, después del lamentable show de boomerismo del otro día, me puse a informarme y encontré... Digo, a ver quién es... Karol G. Kenny G. Karol G. Que mira, me ha apuntado Karen G. Karen G. Christian Karen G. Christian G. O sea que mucho... Pero claro, me encontré con que el tema, al menos el primero que está en Spotify, es culona con culona con culo, sí. De mazo, digo, bueno. No iba yo muy desencaminado de lo que pensaba que era... No, no. Yo me quedé con Juan, con Kenny G. Kenny G. Yo era más de los hombres G. Hombre G. Que también era de mi época. Vienen a San Feliu de Guishul, tío, este año, sí. Hostia. El dato. La dada. Dato barbaro. Mark, ¿cuál es tu...? Yo para gallina de piel... Tu gallina. Y aprovechando que decíais que no había habido fútbol entre semana, es la... Bueno, lo del Barça One, que me parece un pedazo de abierto espectacular. Si alguien aún no se lo ha hecho, que se lo baje ya. Tienes tres opciones. Verlo... O sea, que no te cueste nada. Y te comes un par de anuncios. Que tampoco pasa nada. Pagar 1,99 al mes. O si eres socio, lo tienes gratis y sin anuncios. Yo de verdad que os recomiendo bajárosla porque es que hay de todo. O sea, tienes resúmenes, entrevistas, documentales que se han hecho. Puedes ver partidos antiguos. Partidos que a mí por época no he podido ver y los he podido ver. El otro día vi el Barça al Ligo de Madrid, el 5-4. 5-4. Que no lo había visto. O sea, había visto un resumencillo. Pero claro, te lo ponen ahí. Oye, hoy he estado mirando y hay un documental fetiche con mis amigos que siempre nos reímos mucho. Que es el de Julio Salinas. Al no de el Barça de Julio Salinas. Cuando está empezando a hablar catalán. Que es increíble. Y entonces, claro, hay todavía cosas de Barça TV. Claro. Documentales de producción propia. Y muy guapo y muy bien hecho todo. Y yo lo único que supongo que acabará pasando es que te metan la opción de ver en directo los partidos del filial. Que es lo que se podría hacer en Barça TV. Sí, porque los partidos del filial no lo he encontrado. Creo que no está. No. Pero en el momento en que si se meten los partidos del filial me parece que es insuperable. Y estoy seguro que si hemos sido, no creo que seamos los primeros del mundo en tener esto. Pero yo creo que a partir de ahora todos los clubes grandes van a empezar a tirar por esto. Con esto solo puedes crecer, claro. Muy bien. Tiene muy buena pinta. Es un 100 de 100. Solo dos apuntes. Uno. No lo puedo instalar en el Android TV. No. Yo supongo que aún no. Que supongo que llegará. Sí. Supongo que es lógico. En el Android TV o en un Xiaomi Mi Box o una cosa así. Sí, sí, es un Android TV porque tiene el... ¿Y si te lo bajas en Aptoide o como APK se puede bajar? Yo lo que he hecho es bajarme desde el móvil y enviarlo a la tele. Eso se puede hacer. Claro. Sí, eso sí. Pero eso es una... Estás duplicando pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, pero bueno. Desde el teléfono, por ejemplo, también lo he mirado teléfono y es súper cómodo. El tema es que si te puedes bajar la APK o si te puedes bajar la... Yo supongo que estarán aún en proceso. Hay gente que lo tiene, ¿no? Ya. O sea, por eso te digo. Ya nos pasarás la APK. Y lo otro que quiero comentar es si no ocupa mucho la APK, pero bueno, si dices, hostia, no quiero que me ocupe mucho, mi consejo es que os borréis la APK de Uber Eats, sobre todo, siempre. Repasad porque igual la tenéis ahí como un troyano. Borrad la APK de Uber Eats, por favor. No le deis a Figo. No le deis a Figo dinero. No le deis dinero. Vamos con los mutíos de ceses y Joan... Deja de beber agua. Está ahí hidratándose, haciendo por vivir. Es mutíos de ceses. Es mutíos de ceses. Es mutíos de ceses. Es mutíos de ceses. Bueno, yo llevo un mutíos de ceses que es un clásico, que es el tema de las finales, del reparto de entradas en una final cuando juega el Atlético de Bilbao. Yo no sé cómo lo hacen. A ver, en este caso, es verdad que Mallorca metió 20.000 personas. Creo que no da para más. Yo creo que ya metieron todo. Decía alguien, un periodista, lo oía en Raccoon y decía, hay más gente en Sevilla que socios tiene la entidad. Imagínate, es como si el Barça metiera 170.000 tíos en una. Entonces, Mallorca seguramente no daba para mucho más. Con lo cual, todo el pack de federación se fue a Bilbao. Pero dices, pero es que esto no vale porque cuando juega con nosotros, cuatro veces que nosotros sí damos para más, ha pasado lo mismo. Nos ha quedado ver, para ya ver si la estafa era realmente una final Real Madrid-El Atlético de Bilbao. En Sevilla, te los hubiéramos visto realmente si también van con el 75% del estadio. Antes se decía de Villar y tal y cual. Villar ya hace muchos años que no está. No sé cómo lo hacen, no sé cuál es el secreto, pero es que yo que he estado en varias finales, en Valencia, está en el Calderón, viendo finales del Barça-Atlético de final de Copa del Rey. 2012. Exactamente, la primera, la del 4-1 con el Gallardo, la del doblete de Pedro y Messi en el Calderón. Van con el 70% del estadio. No sé exactamente cuál es el truco. ¿Que la gente se vende a las entradas? Bueno, algunos, pero tampoco me parece que no, 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 no lo sé. No lo sé, ellos sabrán, pero bueno, ya está bien, menos mal que ganaron y van a dejar de dar la turra un poquito unos años, porque ya creo que duraba demasiado la historia y ya está. La tabarra de la gabarra. La tabarra de la gabarra. Déjame, antes de acabar, dejar de decir una cosa. Ayer prometía en Twitter venir con una camiseta chula y la verdad que esta es la camiseta que lucía Víctor Moses en Nigeria, en Rusia 2018, que me parecía un pasote de camiseta y nada. ¿Dónde está el Víctor Moses? Porque jugó en Alemania, ¿no? Estuvo en el Chelsea y del Chelsea se fue a un equipo alemán, que no recuerdo cuál es exactamente, y diría que se fue a Turquía luego. Esto no lo aseguro, pero juraría que se fue o al Gatasaray o al Fenerbahce, juraría. Que por cierto, lo de las entradas, yo estuve viendo, pues tengo un amigo que es de Mallorca y se lo estuvo mirando y le salía más, o sea, han hecho una guarrada tremenda, que es que le salía más económico hacer Mallorca-Milán, Milán-Madrid, Madrid-Sevilla, que hacer Mallorca-Sevilla. Inflaron los precios, una barbaridad, y le salía más a cuenta estar un día entero viajando que hacer un vuelo directo. Yo en eso tengo una opinión muy clara. Para mí la final de la Copa del Rey tiene que jugarse en Madrid, salvo que no jueguen los dos equipos de Madrid. Pero joder, si algo tiene Madrid es que geográficamente no hay duda. Es igual para todos. Ari centralista, esta no la había visto venir. No, coño, pero a ver, tío. El Ari más sacovino. Primero, van a tener dos estadios de Alcopón. Eso y de entrada. En uno, seguramente habrá obras y goteras el día que fuimos nosotros. Pero queda otro. Joder, si jugamos nosotros con el Valencia, nosotros con el Atlético de Bilbao, nosotros con el Sevilla. Coño. Nosotros con el Espanyol. A dos horas y media, tío. Estamos todos en el mismo sitio, tío. Ahora, que juegan el Real Madrid o el Atlético. Bueno, te buscan un campo más neutral, que puede ser Barcelona y tal. Pero, hostia, yo que trabajo en una empresa grande y hacemos convenciones, para un tío de Cartagena, montarle un evento en Zamora es un puto drama, ¿sabes? Es decir, lo que pasa es que nosotros lo vivimos desde Barcelona, desde Madrid. Saludos a la gente de Zamora también. De Zamora, por decir algo, ¿no? O en Vitoria, por decir algo, ¿no? Coño, nosotros porque vivimos, tenemos vuelo directo a cualquier lado, el madrileño igual, pero... Bueno, y aún puedes ir en coche, claro. Desde Mallorca es el ferry de Barcelona para allá o vuela. Ah, pero la propia gente del Atlético de Bilbao, que muchos irán en coche. Coño, mételos en Madrid, tío. ¿Para qué tienen que ir a Sevilla a un campo de mierda? Porque encima ese campo es una mierda. Pues coño, mételo en el Metropolitano, que en cinco horas están ahí en el coche, No les hagas de hacer tres más o cinco más, tío. En fin. Que, por cierto, Esparta es de Moscú. Ah, sí, sí, sí. Esparta es de Moscú. Pero bueno. Claro, pues eso no suena. No, ¿a quién le va a sonar? Era el típico que siempre está en la Europa League metiendo goles. Digo, hace tiempo que no lo oigo. Bueno, Mar, tu motivo es ese. No es ni para Ansu Fati en general, ni para Brighton, ni para el entrenador. Es la situación en general que está ahí viendo Ansu Fati. Ansu Fati en sus últimos tres partidos, en uno contra el Liverpool no jugó, en el siguiente, que es contra Brentford, ni siquiera fue convocado. Y en el de este fin de semana contra el Arsenal, 15 minutos. Y unas declaraciones del entrenador diciendo que le falta. Que le falta bastante. Entonces, joder, supuestamente se cedió a Ansu para que acabase de explotar o recuperar sensaciones. Y a día de hoy no lo está haciendo. No, es que no digo que sea culpa suya. No ha sido titular en ningún momento. Y el problema es que no está mi toma. Si estuviera mi toma, te puedo comprar, que juega en el mismo sitio, que mi toma ya estaba acostumbrado a ese equipo, que tiene más rodaje allí, pero claro, es que no está mi toma. Y no estás jugando. Bueno, yo creo que en el momento se fichó a Víctor Roque porque nadie piensa que Ansu Fati va a recuperar o va a acercarse a su nivel y va a poder volver. Y la verdad es que el año, lesión aparte, antes de la lesión estaba jugando en Europa League. Le marcó al Ajax, ¿no? Pero al Ajax ayer le metieron el Feyenoord, le metió seis. Sí, tampoco es el... Bueno, es que no estás jugando muy bien. El tema es que haces con él, porque... Es que yo leía Sevilla o Valencia este año. Digo, pero ¿cómo vas a hacer? Pero el cedido. Sí, sí, sí. Bueno, Sevilla porque el padre... El padre está loco para irse a Sevilla, está claro. Bueno, no es una mal opción, ¿eh? Yo qué sé, hombre, el Sevilla seguramente el año que viene va a tener una plantilla bastante justa, porque cada año tiene una plantilla peor. Ahí está Ocampos, por eso, en esa banda, ¿no? Ocampos, el del Sevilla, que es decir, no juega extremo izquierdo. Bueno, derecha juega también. Sí, pues, no sé. Es que Ansu tampoco... Lo que es que yo no lo vendería, porque ahora mismo el valor del bien, el valor de la acción ahora mismo no vale nada. Con lo cual, además esperar... Eso me refería también. Porque él sigue cobrando lo que cobraba, que es mucho. Y bueno, yo entiendo que es un tema físico, no creo que sea de... De mala actitud. Es que el entrenador vino a decir que le faltaba chicha, ¿sabes? Yo creo que iría por tema físico. No tan actitudinal, sino... Venga, corre más, haz más... Y además sigue teniendo mucho miedo al choque. A romperse otra vez, claro. Que lo entiendo, si llevas tres operaciones con 19 o 20 años, pues también al final pesa. Es que ese es el problema. La confianza mental, y esto Dios quiera, porque Pedri lleva un camino parecido. Es decir, tú no puedes jugar a fútbol si tienes miedo a chutar. Porque, bueno, es que no es el caso de Ansuara, me refiero a Pedri, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, hay que cederlo y, oye, esperar si un día... Yo hoy he pedido hora para un fisio, porque me he marcado como objetivo volver a jugar. Y bueno, por lo que me han dicho... Es que, claro, yo igual he tenido 12 esguinces, entonces... Claro, yo no puedo chutar. Yo no me imagino, por ejemplo, chutando. Yo no sé si a ellos les pasará algo parecido, teniendo en cuenta que ellos tienen los mejores fisios y los mejores médicos del mundo y tal. Pero, bueno, la verdad es que es un drama. A Pedri le recomiendan que pare. ¿De qué? Hasta el año que viene. Y que se debería operar. Pues desde aquí yo le pido que... El otro día no acabó. Que pare, que pare. El otro día no acabó el entrenamiento, bueno. Baila la Eurocopa, ¿eh? Como llegue bien, baila la Eurocopa. Pues no debería, no debería. Ya, 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 pero... Bueno. Pero bueno. Pues mi motivo de CES es para el hijo de puta borracho. ¡Jo! Ojo a la siguiente palabra, ¿eh? Ojo a la siguiente palabra. Que me ha abollado el coche, tío. Ah, bueno. O sea... Llego... Yo mira que me fijo poco en mi coche porque... A mí los coches es una cosa que me da igual, pero coño, digo. Pero el tuyo. Siempre que ve mi primo y ve, hostia, aquí te han hecho un no sé qué y ve una rayita y no sé esto aquí, no sé qué. No, no. Un bollo de la hostia, tío. De alguien saliendo, estaba aparcado, pum, abollado en la parte trasera izquierda. Digo, tío, pero qué mala es la gente, tío. Estás aquí no... Y te han dejado una nota. No, no me han dejado ninguna nota. Claro que no me han dejado una nota. En la calle. Tonto el que lo vea. Ha tenido que ser... Pero es que estaba bien aparcado. Quiero decir, tuvo que ser alguien borracho saliendo de algún sitio. Pero un bollo gordo, tío. Hombre, va a ser mi motivo. Es normal que tú tienes muchos amigos en la Guardia Urbana. Seguro que van a poner a sus mejores hombres en este caso. Sí, sí. Bueno, me dicen, ¿y no haya ninguna cámara? Digo, no sé, pero... Si es que no hay cámara. Yo por mí estaría esto... Vamos, en 1984 me da igual a mí. Yo pondría todo cámara. Si yo no tengo nada que... No tengo que haber nada que ocultar, que miren los demás. Pero estaría bien pillar al que ha sido. Bueno, desde aquí le deseo que lo que se ha ahorrado en seguro se lo gaste en medicinas. Y nada, nos vamos ya, si no queréis añadir nada, a Dato o Barbarie primero. Ah, Dato o Barbarie. Dato o Barbarie. Bueno, pues como no había liga entre semana, pues he decidido ver un poquito de ligas de fuera de aquí. Y como no he tenido la oportunidad de ver al Leverkusen demasiados partidos, digo, bueno, voy a ponerme al Leverkusen. Porque además, si ganaban, se ponían con 41 partidos seguidos sin conocer derrota. Entonces he dicho, bueno, voy a mirar quiénes han sido los equipos. He metido también selecciones que tengan una mayor racha de imbatibilidad. Es buena esa. Corrijo que, claro, bueno, corrijo no. Que imbatibilidad no significa ganar todos los partidos. Es no perder. No perder. Vale, aviso de que he descartado de los 50 para abajo. O sea, del 1950 para abajo. Porque, ¿no? Y he quitado equipos como Dinamo Zagreb, Estagua de Bucarest, Xerif Tiraspol, Levada de Atayín. Porque son equipos que... Real Madrid. En esas ligas. Club Sextado. Claro, son equipos que... Claro, es que en su liga te lo ganan todo. Te ganan Copa, Supercopa y Liga tras años seguidos y se ponen con 90 partidos. Entonces, más o menos, estamos... No hay ningún... Solo hay un equipo que digas tú, joder, ¿cómo coño hicieron esto? ¿Vale? Entonces, he mezclado tanto selecciones como equipos porque si no se me... Hay que decir que puede abarcar varias temporadas. De hecho, abarcan todas varias temporadas. Número 10, Marruecos. Sorprendentemente, entre 2019 y 2022, 31 partidos seguidos. Sin perder. España también tiene 31. Del 94 al 97. No perdieron ningún partido. Del 94 al 97. No perdieron ningún partido. Javier Clemente. Está Clemente todavía. Coincidió que no había ni Eurocopa ni Mundial. Entonces, todos los partidos de pases previas se ganaron. Claro, también te digo... ¿Estás contando amistosos también? Sí, cuentan amistosos. Tiene mucho más valor en clubs que no en selecciones. Pero bueno. Argentina, del 91 al 94. Con 31 partidos. Es cuando ganan las dos Copa América seguidas. Igual, entre Mundiales. Alfeo Basile. Alfeo Basile. España, con 35. Del 2007 al 2009. Es cuando lo ganamos absolutamente todo. Brasil, con 35. Del 93 al 96. Y estas son las más largas en cuanto a países. Hasta que llegó a Argentina. Y se cascó 36 partidos seguidos. Ahora. Y la racha la perdieron contra Arabia Saudí. En el primer partido del Mundial. Que si no llegan a perderla. Súmale. Esos más los que llevan hasta ahora. Que aún no han perdido. O sea, que hubiera sido con bastante diferencia la selección. No, pero no fue re bien. ¿Viste perder el primer partido? No, no. Yo supongo que se lo firman todos. Pero que se hubieran puesto muy para arriba. Y es hasta ahí. Que es justo que ha sido casualidad. Son las selecciones que más. Luego está Congo. Que la he quitado también. Porque Congo en los años 40 y pico. Tuvo 60 y pico victoria seguida. Con Chitalu seguramente. Claro, si está Chitalu. A 150 goles por temporada. ¿Cómo definía Chitalu? Ese sí que está del interior. Y a partir de aquí ya pasamos a equipos. Que aquí sí que es donde está la chicha. El primero que me sale es el Barça. Con 39 partidos. La temporada 16. Con Luis Enrique justo en el banquillo. 32 victorias, 7 empates. Con la afición. Es lo que hizo Luis Enrique. Con 40 están Inter de Milán y Real Madrid. El Real Madrid de Zidane. De la 16-17. Y el Inter 2004-2005. Ahora viene Bayern Leverkusen de Xavi Alonso. Que lleva 41. Y he estado mirando lo que le queda de aquí a final de temporada. Le quedan rivales bastante asequibles en la Bundesliga. Pero claro, si ganan este fin de semana. Ya han ganado matemáticamente la Bundesliga. Les queda la Europa League. Se han ganado a principios de abril. Sí, sí. Es que le sacan 13 puntos. Y quedan 18 por jugarse. Si ganan este fin de semana son campeones. Incluso perdiendo si palman los dos primeros. Hay los dos segundos. El problema es que yo creo que se le puede cortar la racha aquí. Porque claro, siguen vivos en Europa. Y tienen la final de la Copa Alemana. Entonces, rotas algún partido tonto y se te acaba la racha. Pero bueno. Juventus con 43 partidos. La 2011-2012. Y el equipo que más tiene, que es una barbaridad, son Milan 58 partidos seguidos. Milan de los holandeses. De 89-90. Yo creo que 58 partidos seguidos no lo puedes superar. Y no hubo un Arsenal que... Es el Arsenal de los invencibles de Beckner y fue en Liga. Perdieron en Europa. Lo he mirado porque me sonaba eso. Dato o barbaridad. Pero te has metido aquí todo, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí cuenta Liga, Copa, Champions. El Barça de Valverde, que se mantuvo invicto toda la temporada y acabó palmando en Levante. Pero perdió en Champions. Ah, en Champions. Claro. Aquí son partidos seguidos sin perder. Claro, el Barça de Valverde no ganó la Champions. También está la Real Sociedad aquella que ganó todos los partidos de Liga. Y creo que perdió... Pero perdió Copa. Ah, vale, claro. Copa. Claro, es que te cuenta todo. Perdió en Sevilla. Es que es una burla. Es 50. Es una locura. Es ganar todo. Que no tengas ningún accidente... Yo qué sé. Y que si lo ganas todo, llegas a final de Liga. Con la Liga, nada. Y si no has perdido es porque aún tienes Europa. Entonces, el típico partido tonto de Levante, que quedas 5-4 porque no te estás jugando nada. Son rachas que son muy, muy, muy difíciles. Con cuatro goles de Coutinho, ¿no? ¿Puede ser o no? Sí, sí, sí. Creo que fueron tres de Coutinho y el otro de Dembélé, creo que fue el otro. Fueron cuatro de Coutinho. Ah, lo buscamos, pero diría que... O sea, sé qué partido es. No recuerdo. Y sé qué partido. Eso es un 5-4 y empezamos 3-0 perdiendo. Perdíamos 5-1. Sí. Perdíamos 3-0, creo. Una burla así. Fue el día que jugó Jerry Mina de titular, ¿puede ser? ¿No fue en la época de Jerry Mina? Sí, que fue en la época de Jerry Mina, seguro. Y que parecía un tío de la película esta de Michael Jordan. Que se abducen. El de los malos. Sí, sí, sí. Hostia, que era increíble. Le hicieron unas cosas que yo no había visto en fútbol profesional. Pobrete. Pobrete Jerry Mina. Muy bien. Bueno, pero seguro que... Guándate, guándate. Seguro que se fue de nuevo en fiesta, no te preocupes. No te creas que se preocuparía. Se fue con Karol G. Pues nos vamos a ir a la tertulia, ¿no? Que tenemos un montón de temas súper serios que tratar. Desde Barcelona, España. Desde la calle Calabría. Calabría. Bueno, ya se ha mencionado. Separó la liga, separó todo por la final de Copa. Bueno, fue un buen partido, ¿no? Sí. A ver, aquí hemos puesto lo de Victoria Justa. Para mí sí. Hubiera sido justo no llegar ni siquiera a penaltis. Hubiera justo no llegar ni a prórroga. Pero bueno, ya que estaban ahí en penaltis, es como, venga, va, por favor. Háganlo. Se le hizo muy largo a Mallorca porque al final, en la primera parte, cazó mucho el balón en el Muriki. Que jugado increíble. Que a Muriki... Para eso es que debe ser el mejor del mundo ahora mismo, bajando balones. Le tiras una lavadora y te la vas. Pero claro, ya en la prórroga estaba absolutamente muerto. Incluso Larín, que es canadiense el que jugaba con Muriki arriba, la primera parte lo ganaban todo. Bueno, es que de hecho, la primera jugada de la segunda parte es increíble. Que si llama el 2-0, drama. El caso, yo creo que el Mallorca se equivocó cuando no sacó a Abdon, que yo creo que era... Pidió perdón. Pidió perdón. Es que, no sé... Se lo han achacado bastante la afición. Pero él, bueno, supongo que... Bueno, sacó al... No sé si Sergio... ¿Cómo se llama? El que salió por... Ah, sí. Sí, malísimo. Yo siempre que lo veo es un flipao, que se debe pensar mucho mejor, que es mucho mejor de lo que es. Pero... Bueno. Tenemos un problema con el vídeo. Bueno, pues la gente tendrá que ir a YouTube y acabar de escuchar esto. Bueno. Sí, decíamos... Llegaron a penaltis, drama total, para... Yo para mí sí como una diferencia importante de lanzadores, ¿no? Es decir, al final cuando ves los nombres de uno y de otro... La cara. Aunque yo es verdad que el portero aquel del Mallorca... Le veía un porte de alto y tal. Lo veía como decir, este tío va a parar alguno. Pero la verdad, claro, comparas... Al final tienes a Berenguer, a Sunset, bueno, no sé. Tienes tiradores de nivel. Y los otros, la verdad, quedan muy justitos. Muy justitos. Yo es que me acuerdo que lo vi con un amigo mío y cuando chutó el segundo en Mallorca, que es el que falla, me dijo, mira en la cara el chaval. Me dice, va cagado. Es que en la cara digo, es que tú vas a fallar. Solo por, no sé, si la presión o lo que... Yo le vi la cara y dije, no lo mete ni de coña. Al menos nos hicieron como mi amigo Pau, que en una tanda de penaltis, se dirigió al punto de penaltis a chutar diciendo, lo voy a fallar. Y efectivamente aceptó. Tenemos... Hay un hombre que para mí... Bueno, está claro que es el Nico Williams. ¿Qué nivel de estrella diríais que es? Y en clave Barça, consideraríais... La cláusula son 50 millones. Eran, no se sabe, ¿no? Bueno, la renovación que hizo fue por 50 millones, la cláusula de salida, pero claro. Renovó hace tres meses. En realidad salía libre, que es cuando más... Tiene una cláusula de 50. Yo no sé, pero ahora la tiene contrato, ha firmado 2027. Sí, seis o siete, sí. Pero no se sabe la cláusula, no sé si la mantienen. Si mantiene con 50 es que entonces sale. Porque una cláusula de 50 es de las que ponía el Sevilla. Él tenía... Son cláusulas pagables. Claro. Entonces habré dicho, mira, no me voy a ir sin darte un duro. Al Atleti de Bilbao, te voy a firmar una cláusula 50 para que un grande te la pague y te vayas ingresando algo, ¿no? Bueno, y podré irte a donde quiera, porque es que si no, vas a acabar en una estombila. Lo que tiene que decidir este chaval, yo lo puse en un tuit, es decir, tiene que decir qué quiere hacer con su vida. Es decir, este tío para mí es una estrella y será una estrella. No sé si... Puse mundial. Bueno, yo no sé, evidentemente no lo voy a comparar con Mbappé, ni con Haaland, ni con tal. Pero para mí va a ser un top 15, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Un jugador de franquicia. A partir de aquí, si quiere que se tarta la puta vida ahí en la ría, que está muy bien. Oye, me decía un amigo mío un día, un vasco, me decía, es que vosotros estáis acostumbrados, los catalanes y los madrileños, a que la gente de Almería, de Castellón, o de Zamora, o de Badajoz, los chavales que nacen, nacen pensando, y su sueño es jugar un día en el Real Madrid o en el Barcelona, ¿no? Dice, pero los chavales de Bilbao, tío, lo siento mucho para vosotros y los madrileños, nacen y piensan en jugar un día en el Atletic, no en jugar ni en Barcelona ni en el Real Madrid, ¿no? Bueno, sí, y seguramente que en algunos se aguanta esto, en algunos y en otros no tanto, ¿vale? Pero yo no sé ese chaval qué va a querer hacer, porque ese chaval tiene potencial para... Yo no digo que tiene que ir al Barça, ¿eh? Pero, vaya, yo le veo una carrera importante fuera de Bilbao. Está claro que en los últimos años, siempre que se han podido ir, se han ido. Sí, pero... O sea, todos los que se han podido ir a equipos potentes se han ido. Se han ido. Sí. Pagando bajo pago de cláusula, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque el Real Madrid no negocia. Pero es que yo soy más... Hombre, yo por 50 millones, si los tuviera, que este es otro, pues no sé lo que tengo, pero por 50 millones me lo traía. ¿Mejor que Víctor Roque? Hombre, yo lo visto así, ¿no? O sea, tenerlo en los de su... Yo lo bajo, lo de top 15, yo lo bajo, ¿eh? Tenerlo en los tenías. Top 10, tranquilamente. Es que fuera Roma, extremos izquierdos actualmente mejores que Nico Williams con una mano. Es que es un tío que te mantiene a la defensa... O sea, tú te imaginas, bueno, pues como lo que va a tener España. La min en una banda, Nico en la otra... Y Samo Morodión delantero centro. Y si tuvieras un tío, bueno, ahí un 9 con condiciones... Sí, sí, no, no, mete miedo a cualquiera eso. Porque es que el tío hizo de todo. O sea, en un partido, en el partido más importante de su vida, que tienes toda la presión del mundo, estaba en todos lados, hizo de todo, se fue, sacó tarjetas... A lo que decía Ari, la cosa es, ¿quieres que tu partido más importante de tu vida sea una final de Copa del Rey? A nivel de club, quiero decir, porque es lo que vas a tener con el bien vao. Cuando tienes potencial de ser titular... Bueno, a mí, yo ahora mismo guardiola, ¿eh? A mí me pones a este, o a Grilich, yo prefiero a este. Y a Chelsea, es decir... Claro, que a lo mejor puedes ganar un título importante con la selección, pero quieres que tu partido más importante sea una final de Copa. Yo ya entiendo que si tú te llamas Mikel Vesga, o Dani Vivian, o no sé quién y tal, o de Marcos, tú vas a estar ahí. Pero hostia, si tú con 21 años se te rifa en medio mundo, hostia puta, tío. Es que alguien que lo comparaba con su hermano, digo, es que ni de coño, o sea, ni de coño, vamos. Pero vamos. Hay que ver cómo, porque ese eso tiene 21 años, cómo acaba definiendo. O sea, si va a marcar más goles o no, mete un gol que le anulan, define muy bien. O hay otra que tiene, clarísima. ¿El pase es suyo? ¿El pase del gol también? El pase es suyo. Es muy bueno, el pase es muy bueno. Es que hace todo. Manteniendo una... O sea, si tuviera que compararlo, y ahora pido perdón a la audiencia, pero es un Vinicius con neuronas y con masa cerebral, ¿eh? Creo que Vinicius es mejor. Es mejor, Vinicius es mejor. Pero vaya, que no está tan lejos de un tío de estos rápidos. No, por eso, si de repente explotara y subiera mucho sus goles por año, joder, es que... Quizá también le faltaba esto, ¿no? En plan, vale, me quedo a ganar la copa con mi hermano y el equipo de mi infancia, ya te la he ganado, no puedo aspirar a más aquí, quiero algo más. Bueno, se quedará mínimo un año para jugar en Europa. Y porque acá renovará hace tres meses. Si se meten en Champions, entiendo que... Luego, pues, marchará por 50 millones, pues, intentará que sea donde quiera. Pero es que el problema de estos jugadores es que si tú tienes una clusa muy alteta, al final la pueden pagar, ¿quién? Los ingleses. Y si no te fichas uno de los más grandes, vas a acabar en Aston Villa, que para dirigirte a Aston Villa te quedas en Bilbao. Así que, claro. Sí, sí, total. Estamos de acuerdo. Bueno. Bueno, lo de la turra, la tabla de la gabarra, lo pasamos. Lo pasamos. Fuera, fuente. Lo pasamos directamente. Y vamos, vamos a hablar un poco del Barcita, ¿no? Que hemos hablado poco. Dos días, dentro de dos días, ¿qué hora es? Sí, estábamos jugando. Estamos en el descanso en el campo del PSG. Si no nos han matado antes. Si no nos han matado, resulta... Hemos hablado mucho el último mes de este partido. Ahora mismo, después de los 10 días de parón, después de cómo estamos, viendo ellos, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis y qué firmáis? Yo mantengo mi 55% a favor del Barça de eliminatoria, no de este partido en concreto. Yo te firmo, a ver, yo te firmo un 0-0, un 1-1, evidentemente. O sea, te firmo un empate. Y si me apuras, te firmo un 1-0. Si me apuras, ¿eh? Bueno, yo... Igual sí, depende de cómo vea el partido. Porque además es que el Barça es un equipo tan flojo mentalmente, que si vamos a Monjuic con 0-0 o con 0-1, por ejemplo, imaginaos que ganamos. Bueno, ya pasó el año pasado contra el Madrid en Copa. Que ganamos allí y nos fue fatal, porque es que luego se salió aquí a no jugar a nada. Yo no firmo el 1-0. Sí que firmaría un empate, pero no perderlo. Porque tampoco considero que Monjuic sea un estadio para grandes remontadas y el equipo no lo veo tan... Pero bueno, sí que empatar a 1, empatar a 0, sí. Yo para mí, yo dije 60-40 PSG. Bueno, vamos a decir que quizás soy algo más optimista y dejaría 55-45 a ver los franceses. Pero a la eliminatoria... El otro día hay uno de estos vídeos que hace Julio Maldonado, Maldini. Efectivamente. Donde compara jugador por jugador, ¿no? Y dice cuál es mejor en cada una de su posición, ¿no? Y es verdad. Y el tío, que bueno, tampoco es que creo que sea un culé destacado. Pero creo que le salió 9-3 a favor del Barça, ¿vale? Es decir, Ter Stegen mejor que Donnarumma, Kubarsí mejor que Marquinhos... ¿Cuánta 12 contra el entrenador también? 9-2, perdona, no, no. 8-3. A veces también cuentan el entrenador, ¿eh? No, 8-3. Creo que los únicos duelos que ganaban eran Mbappé. Creo que algún centrocampista... Quizás Hakimi. No. Por la teórica. Hakimi, exactamente. Exactamente. Y el otro que era el niño este de 16 años... Barcola. No. Ah, Zaire Merí. Zaire Merí, que lo comparaba con... No sé cuándo me acuerdo. Claro, si es el actual. Zaire Merí. Zaire Merí es un fervin de turno, claro. Y es verdad, uno por uno. Pero claro, es que si tú ponderas, ¿no? Si hicieras una media ponderada y dices... Tú vas vendiendo pesos, igual... Yo qué sé. Los del Barça son 51-49 mejor, ¿no? Pero claro, es que cuando llegas a Mbappé contra Rafinha, es 95-5. Claro, entonces cuando ya llegas y ponderas la media, igual ganan ellos. Quiere decir que en la eliminatoria está los pies de Mbappé. Yo para mí, la dupla Araujo-Cunde, por fases, no te hablo de un marcaje individual, pero por fases, ese lo tienen que parar. Si paran a Mbappé... Yo si fuera Luis Enrique, si el Barça sale con Cancelo de izquierda, al menos los primeros 10 minutos, pongo a Mbappé en la derecha, for the lols. Pues yo creo que Cancelo va a hacer una eliminatoria de puta madre. A mí es que me gusta mucho Cancelo. Bueno, puede ser, pero desde luego... Me la juego. Ese más flojo defensivamente, quiero decir. Sí, sí. ¿Prefieres que Mbappé encare a Koundé que a Cancelo? Sí. Sí, pero le tengo mucha confianza. Ya Luis Enrique hizo cosas, inventó un poco contra el Real Sociedad, puso a Dembélé... De falso 9. De falso 9, con libertad. Yo no lo voy a hacer. Y ya pillaron un poco así a Imanol, que sonaba para el Barça, mientras que Imanol no me parece un entrenador para el Barça. Tenemos aquí, ¿os gustaría que volviera Luis Enrique, el entrenador rival? Sí, a mí sí. A mí es que ahora mismo me sirve cualquier cosa con un poco de forma. ¿Qué queréis que os diga? Sí. A mí no. A mí sí, pero últimamente lo veo un poquito ya... Creo que sufriríamos mucho y que él está como muy fuera ya de foco y se cabrea mucho. Y además no escapa nadie, por mucho que la gente se invente, porque Massive está intentando meter la bullita de que Luis Enrique y Laporta se llevan bien, pero no se llevan bien. A pesar de que Luis Enrique haya dicho que le cae muy bien, la relación entre Laporta y Luis Enrique no es la más excelente. A pesar de eso estuvo el día de las votaciones y supongo, entiendo que a lo mejor lo votó. No lo sé. Pero me estoy yendo mucho por los cerros de Úbeda y veo caras de Simo de mucha tal, pero por lo que sé, no se lleva muy bien. Además que tiene contrato en vigor todavía. Claro, tiene contrato. A ver, yo si él quisiera venir y estoy a libre, pues sí. Pues ha dejado querer. Pero tendría que ser un Luis Enrique muy motivado, que tiene muchas ganas de coger el proyecto, porque si no, es lo que dice Joans. Hostia, sería sufrido porque se le ve desgastado. Yo lo veo muy quemado. Cada respuesta, a veces pienso que le falta un hervor, ¿eh? Es decir, unas preguntas que, bueno, dices, bueno, son preguntas que te las van a hacer, ¿sabes? Y se pone a reír, hace unas risas del solo y luego, no sé, creo que para mí se le ha ido un poquito la pinza. Y luego os voy a decir una cosa, y voy a ser muy unpopular, pero para mí es el tío que más ha alejado del modelo. Cerell ha vivido, vivió aquí cuando estaban los tres bicharracos delante, pero a Iniesta lo fundió. Bueno, pero claro, lo fundió. Lo fundió porque el cabrón de Neymar no bajaba ni cogiendo el autobús. Se fundió a Iniesta y Rakito chupando cuando pegó el culo. Es el tío que más ha obviado el mediocampo. Él vivió de la tripleta de arriba, pero es el que menos gestión de balón tuvo. Porque al final tenía tres tíos que no bajaba ninguno porque se alimentaba la mierda. Sí, sí. Claro, el problema es lo que cuando hablamos de Joao Félix, es que si tú ves un tío al lado que se toca a los cojones... Unpopular opinion también decir que en esa Champions el Barça se fulminó a todos los equipos buenos. Sí, sí. Es una Champions inmaculada como la del Madrid te hace un par de... Yo me acuerdo del gol, hablando de... Ahora que hablábamos de definiciones, desde fuera del área cuando puedes avanzar más, el gol que mete Luis Suárez en París por la escuadra... Que le tira un caño a David Luís primero. Pero luego está a mil metros y dice, hostia, avanza. Y dice, no, la voy a poner aquí en la escuadra. Eso es increíble. Le mete el cañito antes el cabrón. Bueno, hablábamos de Joao Félix. Que levante la mano el que lo pondría en titular el miércoles. Es que antes que Rafinha... Marc 3 en el final y... ¡Felace! El bueno de Joan. Claro, no tengo vídeo ahora. Sí, sí que hay, sí que hay. Hemos recuperado, hemos recuperado. ¿Ah, sí? ¡Ojo! Recuperamos Rafinha. Ojo, yo aquí sacándome mocos, avisadme, por favor. A ver, si juega Rafinha, fantástico. Porque está en un buen pick de forma y tal. A ver, yo soy un tío que es para darle 20 minutos media hora. Pero, bueno, no sé. Es que me jode tanto su actitud. Y menos en París. ¿Y que jueguen los dos? Porque ahora lo estaba pensando. No, no, no. Nos pasan por encima. En lugar de un centrocampista. O sea, que juegue Rafinha de centrocampista. O Joao Félix, me da igual. No, Joao Félix, de volante. Faltan piernas. En Europa, faltan piernas. Yo creo que lo que más flojo tiene el PSG es el centrocampo. Bueno, se podría intentar poblar el mediocampo. Pero, bueno, tampoco Joao Félix es un tío que combine, que diga vamos a poner pausa. Él la coge, dice voy a tirar un cañito porque me sale la polla. Y ya está. Y si no me sale, pues que corra otro a recuperarla. Es que tenemos por aquí lo de la alineación. Si las decimos cada uno lo que piensa. A ver, entre todos si... En la defensa coincidimos, ¿no? Bueno, Iñaki Peña pondríamos todo. Iñaki Peña, sí. Arumí, amigo. Sí, yo creo que la defensa, por teoría de la defensa, la tenemos todos clara. Sí, Ter Stegen. Araujo Kunde. La duda es... ¿Y lateral derecho de quién? Araujo. Kunde, perdón. Kunde. Araujo Kubarsí, cancelo. Sí, una cambiada. Más que nada porque tampoco hay otro. Porque seguramente si no habría debate... Claro, si estuviera Valde... Valde izquierda, cancelo derecha y te cagas un central. No sé. Yo es que la última vez que hicimos eso, contra un extremo rápido, nos salió regulinche. Porque es el día que Vinicius te mete en 10 minutos dos goles, comiéndose por velocidad a Kunde y Araujo. Con muchos fallos individuales. Sí, sí, además se metía... Era Iñaki Peña, sería que se quedó debajo de los palos, que tampoco achicó demasiado. Pero quiero decir que es que es un perfil parecido. Yo creo que estamos en otra fase ahora mismo. No, aún así yo he jugado con esto. Bueno, Kunde Araujo Kubarsí ya es que ni se discute y cancelo. Medio campo. Claro, ahí llega la cosa. Esto es lo chulo. Yo ahí tengo una cosa rara que me voy a atrever a decir. Es una especie de 4-2-3-1. Alexia Putellas. No, es una especie de 4-2-3-1 con doble pivote con... Y ojo, eh. Sergi Roberto yo creo que va a jugar. Y Frenkie de Jong. ¿Estabas hablando de lo que creemos o de lo que haríamos? No, 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 de lo que creo. ¿De lo que crees? Lo que creo, sí. Porque Christensen no sé si está o no. No sé si va a estar o no. Yo me estoy imaginando a que saque a Sergi Roberto con Frenkie de Jong. Y una niña de tres por delante con la niña Malrafiña y Gundogan. Y arriba Lewandowski. También se puede pintar como un 4-3-3 con Sergi Roberto, Gundogan y Frenkie de Jong. Ponlos como quieras, ¿no? Pero bueno, Gundogan un poco más adelantado y doble pivote. Bueno, es una... Yo creo que va a ser eso. O sea, creo que va a ser eso. Pero yo no quiero que sea eso. O sea, yo para mí en ese esquema... Juego con doble pivote, pero meto a Frenkie de Jong y Gundogan. Que Gundogan vaya a buscarla. Y entonces, en vez de Sergi Roberto, te meto o a Rafinha o a Joao Félix como de media punta. No sabemos cómo está Frenkie de Jong porque claro, si hablábamos de que llevamos 10 días sin jugar... Claro, Frenkie cuánto lleva. Mira, dijo Uriol Dumenek ayer que Mundo Ajax y tal lo domina, que en Club de la Michanit de Cataluña Radio, que a él le han dicho que va a jugar. Dijeron que había hecho, había acabado el entrenamiento. Hicieron un partido de entrenamiento y acabó los 90 minutos jugando bien. Sí. Que Pedri no, Pedri se fue antes. No, es que Pedri no está. Bueno, igual lo pone una hora... Pedri han dicho jugar un cuarto de hora en las grandes... en el gran hipotético sueño. Pero que Frenkie está para jugar. Bueno, pues entonces... Entiendo que jugará. Sergi Roberto es muchísimo mejor revulsivo que Frenkie de Jong. Para salir de inicio, quiero decir. Me parece mejor Sergi Roberto saliendo con 20 minutos. De los centocampistas a mí mejor revulsivo me parece... Es Fermín. No, no, claro, Fermín. Fermín es el que más kilómetros te puede hacer al principio, que es cuando el PSG va a apretar. No me parece una barbaridad que juegue Sergi Roberto, ¿eh? Pero es que Fermín también es súper anárquico. Es que como nunca he visto al Barça agarrar un partido con Sergi Roberto de titular, un partido importante... No, otra opción es que juegue. Me hace pensar que estadísticamente es un suicidio. La otra opción es que juegue lo que tú dices, meter a Bündogan abajo y con Frenkie de Jong y meter arriba a Fermín de media punta. También. Por detrás de Lewandowski. Bueno, por piernas... Pero al que no veo está llevado. Yo creo que Rocinha va a ser titularísimo porque está bien. Y Joao, pues lo tienes ahí como una carta... Es que la primera o la media hora del partido me la espero del PSG apretándote a mano poder y tú saliendo a pelotazos. Que es que creo que no pasó contra el Nápoles, por ejemplo. Que si te lo hace el Nápoles... Pero porque empezamos mal. En la ida. En la ida, ¿ah? Allí. Al principio el partido contra el Nápoles es allí. Bueno, ahí será... Es atraer nosotros y tira piedras. Bueno, vamos a otro tema. ¿Queréis que vayamos a secciones? Vamos bien. All City. Del City Madrid. ¿Sois optimistas con el City? Hombre, un poco más que el otro día. ¿Qué quieres que hablemos de...? No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es decir de las cuentas de Twitter así un poco raras. Quizás no es el momento y te agradezco. Ah, no, no, pero si Iván tienes alguna cosita de estas suyas... ¿Se vienen cositas o no? ¿Se vienen cositas raras, Iván? No, no, para nada, para nada. Sí que es verdad que ayer hablamos del tema de la posibilidad de que salga un jugador del Barça, pero no vamos a tocarlo porque hoy es un día de esperanza y... Que no nos pase como a Miriotic, que nos acusaron luego de que lo habíamos sacado, ¿te acuerdas? Sí. Como un día antes de jugar contra el Real Madrid, no sé qué. Bueno, no. En realidad el tuit salió en pleno partido. Sí, en pleno partido. Él no lo leyó, a no ser que esté ahí con el móvil en el... No, no, no. Bueno. Así como en días de fútbol, que quizás no llevaba el móvil ahí. Muy rápido, para no aburrir a la audiencia, pero en Twitter hay dos grandes cuentas que publicitan lo que algunas cuentas cuentan, perdón, algunas cuentas dicen, ¿no? Está por un lado Barça Universal y por otro lado está Barça Times, ¿vale? Barça Universal con nosotros suele portarse muy bien, además de una página que se llama también Spanish Football, que nos trata a las mil maravillas y retuitea muchas cosas nuestras, pero Barça Times nos tiene como vetados. Barça Times está detrás de la figura, voy a decir Shailu Gassi, que es una persona de nacionalidad israelí, ¿israelita o israelí? Israelí, israelita, era el pueblo bíblico. Exacto, perdón, que siempre me equivoco. Y nada, este señor, pues creo que conmigo la tiene un poquito jurada y entonces entra siempre al... Pues ya es raro. Sí, sí, ¿verdad? Debe ser el único. Bueno, pero esto ya viene de una cosa que dije del Seferin, que él también se ha... Bueno, aquí lo que está claro es que las noticias que traes siempre están bien tiradas, quiere decir, aquí no se inventa nada, la prueba es que cuando no tienes... ¿Hay gossips? No, por lo tanto, no te inventas nada. Gracias, Cervo. Entonces, el que retuitea las noticias sabe que van por buen camino. Luego hay noticias que obviamente se pueden dar o acabar de confirmarse o no, porque... Pero bueno, aquí nunca se ha dicho, tú nunca has dicho, esto va a ser así y no ha pasado. Lo único que sí que es verdad es que esta persona ya es por deporte que niega lo que se dice en Barcanaletas o desde mi cuenta. Entonces me molesta, yo lo he hablado con él personalmente dos o tres veces, pero como me contesto mal, lo voy a decir en el único espacio que tenemos que tengo, que es este el Barcanaletas. Y poco más, Barça Time nos repudia, Shai Lugasi nos corta el tal y gracias a Dios, Barça Universal, al final toda esta información que recogen estos dos medios y que es verdad que va a una cantidad de gente, ingente, con muy poca mirada crítica e información del Barça, que puede ser una persona, disculpadme, de Kuala Lumpur, etc. Pero bueno, también es verdad que nos da visibilidad porque al final te acaban leyendo mucha gente. Más que nada eso, quería decirlo. Merci por decírmelo, por recordármelo, Marc, y poco más, hasta aquí mi participación. Antes hablábamos de Barça One y fue una de las noticias que tú avanzaste hace unos meses en Barcanaletas, que Barça ya está trabajando para… Una plataforma. Luego en secciones hablaremos también de algunas primicias que hemos dado aquí. Bueno, y sí, decíamos, el City ha recuperado un poco el nivel soto, Franky. Ahí, Franky. Kevin De Bruyne, ojalá, Franky. Y Foden, Foden. El gol que metió el otro día. Y bueno, ha vuelto Grealish al equipo. Tienen Doku, que bueno, es un buen revulsivo. Lo hablaba antes con alguien de tentar, el único miedo que tengo es que no está ni Walker ni Nathan Ake. ¿Por qué no está Walker? Walker está lesionado. No está lesionado. No, no, han dado la convocatoria y no está. Ni Walker ni Ake. Ni el año pasado es el que frenó a Vinicius. Y el año pasado es que al final acabaron los partidos que se abrazaron los dos, que estuvo muy bien. O sea, no hubo polémica ni nada, sino partidazo de los dos y ya está. No, si Vinicius el lío lo monta en España. Fuera no suele montar. Entonces, la única duda que tengo es, ¿vas a jugar de lateral con Rico Lewis? Que es, no sé, muy joven, no tiene demasiada experiencia aquí. O metes a John Stones, que es una grúa de lateral. No tiene más opciones. Contra Vinicius. Quiero decir, es que, uff. Sí, sí, va a sufrir, va a sufrir. Bueno, la buena que tiene es que ha recuperado la confianza porque el City no ha estado jugando bien y ha jugado dos buenos partidos. Y Foden y Kevin De Bruyne llegan en un nivel de forma bestial. Pero bueno, vaya, batirem. Batirem, pero bueno, vamos a verlo. Sí, sí. Bueno, mañana, mañana es martes la... Mañana Madrid, ¿eh? Mañana Madrid. Mañana Madrid y Bayern Arsenal. Bayern Arsenal. El Arsenal también está ahí... Ganó 0-3 al Brighton. Empató, empató... El otro día hablaba a Madrid de que es la única liga que queda con algo por decidir de Europa. 71-71-70. El Arsenal, por esa forma, tendría que fundirse al Bayern y al... Pero como son el equipo de losers, es capaz de palmar. Totalmente. Pero vayan... ¿Dónde juegan mañana? ¿En Alemania? Hostia, no lo sé, la verdad. No me acuerdo. Bueno. Y último tema que tenemos aquí en Clave Barça. Renovación de Sergi Roberto. Pues mira, te voy a decir lo que pienso. Es mi última preocupación ahora mismo que tengo. En la vida. En la vida. O sea... Se jodió el debate. No, no, no. Y lo digo porque... Te digo porque... Yo creo que lo hemos dicho aquí más de una vez. Yo creo que el haterismo de Sergi Roberto para mí es exagerado. No considero que sea un tipo como para tenerle la tirria que se le tiene. No es Jordi Alba, no es un tipo tal que pueda caer mal. Que dices, yo no la renovaría. Pues posiblemente no. Pero vaya, que si en condiciones salariales normales le quieren dar un año más, vaya, me voy a fumar un puro. Quiere decir que me da absolutamente igual. Me da igual que hagan lo que quieran. No me preocupa demasiado. Para el nivel, sobre todo, repito, para el nivel de haterismo que implica la renovación de este tío. Yo no lo renovaría. Pero si la renuevan por un año a dos kilos, pues... Yo sé que aquí tenemos apuntado petición de Xavi. Es que es petición de Xavi. Si Xavi no va a seguir el año que viene. Bueno, también. Para que hay mierda que quiere renovar a Sergi Roberto. Bueno, pero se ve que habló de Coconel el viernes. O sea que Rafa Yuste, ya lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, es un gran... Es un gran... Somelí. Somelí. Un gran amigo de Sergi Roberto. Y bueno, al final, pues bueno... Claro, si no digo que no digo, pero que a lo mejor la pregunto... Lo ha resumido. Es para Flick, no para Xavi. Si lo renuevan, es más porque no podrán fichar a nadie. Equilibra. Claro, claro. Que por el rendimiento que está diciendo. Un gran rendimiento, un gran rendimiento. Coño, se ha jugado cinco partidos. Pero este año no jugaron mal. Te ganó el día de la Almería. Coño, gran rendimiento. Bueno, no sé. Y luego, eso pues es una buena estadística. Haber partidos clave en los que ha jugado de titular Sergi Roberto y se ha ganado poco. Es el jugador 17 de la plantilla. Sí, si fuera Lucas Vázquez, genial. Con el sueldo de Lucas Vázquez, pero como... En fin. ¿Facciones? Facciones, vamos, que quiero ir a esa bocina. Bueno, pues empiezo con el Barça B, que pinchó en casa contra Arenteiro en un partido que no vi, pero viendo el resumen, el Barça tuvo muchísimas ocasiones, un chute de moja increíble al palo. Hay muchas reacciones. Y bueno, dos goles en dos corners y se ha alejado un poco del Depor, se ha ido a tres puntos. Pero bueno, vamos, la verdad es que la temporada sigue siendo muy, muy buena. El Nástic ganó, creo que también. Nástic ganó y... Pero bueno, yo creo que el playoff lo tengo asegurado. Luego tampoco es lo mismo quedar segundo que quedar quinto, porque juegas una asignatoria. Pero bueno, la verdad es que viendo los equipos del otro grupo es tan difícil, porque son todos grandes equipos de primera edición. El Málaga, el Córdoba, el Ibiza, que no es de primera edición, pero tiene un presupuesto... Es muy complicado. El básquet, ¿lo visteis? Sí. Lo vi, lo vi. Primero el de Maccabi, que estuvo bien, la verdad. Ha asegurado ya el factor pista en cuartos. Estuvo bien, pero fue de un pelo. Sí, 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 pero bueno, un poco Maccabi estaba bien y tal. Otra vez con la probítola, que para mí es el máximo talento que tenemos. Y ayer, sí, yo lo vi, la verdad que estuvo francamente bien. Lo del básquet ya, lo de las pájaras de este equipo de baloncesto es terrible. Yo no sé la de partidos que van 15, 18, 20 arriba en la tercer cuarto y les acaban, en fin, bueno, al final lo sacamos y tal. Pero bueno, hay un tema que sí que la verdad que es bastante indignante y vomitivo, sinceramente, que ayer lo puse en un tuit. Es decir, tú al final, el Real Madrid, para mí el equipo de fútbol como tal, si tú le quitas a Vinicius, a mí en general hay pocos jugadores del Madrid que me repaten como tal. Es decir, yo no tengo nada contra el Camavinga, contra Chamení, contra Rüdiger, que estás medio loco, pero tampoco, pero contra Rodrigo, etc. No hay en Bellingham ni muchísimo, Krosmi, te cuento, y Modric también. Ahora, los del básquet se dan una grima. Pero todos. Partiendo de la base de que son mala gente, porque yo creo que Rudy Fernández y el otro y el Lull son malos deportistas. Lull. 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 Luego, la pareja esta de Yabusel, Tabárez, que este te extirpan un riñón mientras el otro te corta la oreja. Te roba la cartera. Es una cosa terrible, ¿no? Luego aquel, el coser, aquel que hizo así, no sé dónde y tal. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Era aquí, era aquí. Y luego tienen un mal perder que siempre, al final acusan, tienen muy mal perder contra los árbitros. El Chacho, quizás, se salva un poco, ¿no? Bueno, y Facu. Es que hasta el puto de la vida te ha dejado al… El Roja también tiene cositas de… La verdad es que es una tirria importante este equipo. Sí, sí, sí. Son como los bad boys de los pistas de Detroit. Bueno, estuvo bien ganar porque es que además, claro, con la tontería con despistes y tal, al final… Se ha puesto unicaja líder, ¿no? Se ha puesto unicaja líder y… Sí, sí. Pero es que estás tercero, cerca del cuarto. Sí, sí. Es decir, perder ayer… Totalmente. Es que, bueno, yo… Bueno, pues no ganar, pero quedar cuarto en esta liga ACB… Sí, es un poco ridículo. No es desrecibo. Bueno, el fútbol sala se empató a tres… Empató a tres, sí, después de la resaca… Han renovado al capitán, a Sergio el búfalo… Al búfalo. Y que me alegro, me alegro mucho. Pues sí, la verdad que sí, porque, no sé, lleva cuatro veces ya en la rodilla. Sí, es una pasada. Ya, como un ejemplo… Es decir, tiene documental por eso, ¿eh? Sergio… Sí. Tiene documental. En Barça One. Sí. Chulo, chulo, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno. Valor Mano 24-40. 40. Sí, la verdad que la liga creo que la semana que viene jugamos en el derbi con el Grano Yers. Y si ganamos, se acaba la liga. Y comentar también lo que decíamos de las primicias, ¿no? Que a veces trae Giovanni y tal, ¿no? Esta semana, vamos a decir, los dos máximos especialistas del balonmano en Cataluña, tanto en Cataluña Radio, Salmurri, como Laia Colla en Racuno, se ha publicado tres noticias, si no recuerdo mal, que aquí se han dado hace tres meses o dos meses. Una es la salida de Langaro a Dinamo de Bucarest con Pasqui. Esto se dijo aquí hace dos meses. Luego la llegada de Halgrinson, el portero Hernández, como segundo portero en su sustitución de Gonzalo. También se apuntó aquí, con algún hombre. Y luego también la llegada de Dani Fernández, el jugador de Stuttgart, también extremo para volver, ¿no? Acotación. Esta información no es mía, es del equipo de Bar Canaletas. Bueno, del equipo de Bar Canaletas, ¿no? Y Atláteres. Para nada es mía, pero sí que es cierto. Vale. Y, bueno, son cosas que, bueno, se han dicho, ¿no? Y luego ha salido un rumor también esta semana, que es la posible vuelta de Fábregas, de Ludovic Fábregas, porque en Hungría se debe comer buen foie y buen tocal, y se ve tocal, pero como en Barcelona en ningún sitio. Y bueno, ¿cómo se llama la carne esa estofada? Ah, el culá, el culá, el culá. Pero sabéis que Fábregas y sus padres son de la Cataluña Norte, si alguien me permite, no se enfade, que le llame así. Y este, pues estaría encantado de volver. Ahora que Fára de pobre, después de la ha cogido el protagonismo y ha mejorado la barbaridad, pero bueno, es una opción que se dice que podría ser la vuelta de Fábregas. Vamos a verlo, ¿no? Y lo que sí que es un, bueno, es un gossip, rumor, no, no, rumor no, porque está hecho, es la salida del Barça de Entre Ríos y que va a ser el segundo entrenador con Jordi Rivera en las Olimpiadas, ¿no? Esto está más que hecho, ¿no? Bueno, son cositas que van saliendo, bebemos de buenas fuentes en el Palau y bueno, a ver si, creo que es el 2 de mayo el partido contra PSG, va a haber otro Barça-PSG en balonmano también, y a ver si podemos estar ahí. Bueno, estaría bien. Si no va Marc, ya lo ha dicho. Es muy malo, tenéis que ir y ganar, porque si no ya tenéis esa fama. Es que llevo un 100% de derrotas, ¿eh? Bueno, otra cosa es que lo vistamos del PSG. ¿Qué? Si alguien me quiere invitar. Soy yo de PSO. Si alguien me quiere invitar al Barça-PSG de fútbol, ahí tengo un 100% en Montjuic. A mí me han invitado. Le ponemos la camiseta de Karabatic y lo mandamos para allá. Bueno, y nada. Fer tiene los mejores amigos, ¿eh? Tiene los mejores amigos, tío. Mis amigos no me invitan al Barça-PSG. Algo haréis mal. Bueno, y veréis que queda 0, España 7, con 3 goles de Salma. Sí, 3 de Salma y 75 buenos minutos de Alexia. Que en el Barça sí que lo tiene complicadillo, pero allí en España, y más contactos. Es que el grupo que nos ha tocado, esto es el clasificatorio para la Eurocopa, tenemos un grupo muy fácil. Es Bélgica, Dinamarca y República Checa. Jugamos mañana contra República Checa y otro partido para que Alexia pille minutos de calidad. Y hay que decir que la salacción catalana ganó 5-1 a la de Paraguay en Palamos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Y poco más. Es que no hay más. Creo que querías comentar, Ari, la boda de Mike Myers. La boda del carapolla. El bailecito. Creo que tenía ganas de comentar algo, ¿no? No, no. Los pasos prohibidos. Es que ayer fue muy divertido el Twitter con las imágenes de la boda que ha sido... Yo, la verdad que, lo dije y lo digo totalmente, yo nunca había visto una boda de ricos con gente tan fea. O sea, es... Pero... O sea, empezando por el novio, que es el tío más feo de España, porque... Dicho por chiquito. Y cuidado. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me cae mal. O sea, así como la otra me parece el demonio, o sea, la otra me parece el demonio, a mí no me cae mal. Este pobre el almiel, el meida, no me cae nada mal. ¿Vale? Pero... Pero, o sea, es feo de cojones el chaval, ¿no? Pero bueno, fue muy rocambolesco y es verdad que, joder, tú ves bodas de aquellas del alteristocracia, porque ahí está metido la familia real, ¿no? Y es que, macho... Además, si no, las pamelas también ayudan porque no se le ven. Hay fotos de auténticos homeless. Hay una, tío. Que parece Vancouver con cinco tíos con fentanilo. Porque es que no hay por dónde cogerlos. Y bueno. Nos ha dejado un highlight muy bueno, que si tú alguna vez piensas que no sabes bailar, ponte ese vídeo y te sube la autoestima. Bueno, te sube la autoestima en muchos sentidos. Sí, en todos, pero si tú piensas que bailas mal y te pones lo y es joder. A mí me parece que... Que lo han casado como al jugador ese que explicó... Como a Rajoy. Como a... Como a Rajoy. ¿Bio? ¿Bio? No, bueno, a Cleo. A Cleo, a Cleo. Como casó Gaspar a Cleo, yo creo que a este hombre lo han casado también. Sí, sí. Si no se quedaba en Incel, ¿no? Incel de manual. Bueno, pues... En fin. Vamos a comentar todo esto y mucho más. Vamos a Canaletas. A celebrar a la boda. Vamos, vamos. Con la bufada del bardastro. Sí. Sí.